Música Lo que nos cambiará, pero lo que nos cambiará es... Música En nuestro colegio puedes disfrutar de espacios como... Música Música Aquí nos formamos como líderes... Música Nuestro colegio se encuentra en el nivel R4B, tres estrellas del EFQE... Música Aquí también se ve la pasión del deporte... Música 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 Compartimos experiencias que nos ayudan a crecer... Nuestra misión es educar humana y cristianamente ¡Los niños se deben parte de esta familia! ¡Bienvenidas! A mí me gusta la idea de que el colegio sea mixto porque favorece el desarrollo y la aceptación entre los diferentes géneros. Es bueno que hayan niñas en el Instituto San Carlos porque para los alumnos que ya llevan un tiempo en la institución va a ser muy buena la interacción en un ambiente académico con mujeres. Sí, yo estoy de acuerdo con que los colegios hoy en día sean mixtos porque tanto las mujeres como los hombres estamos en una sociedad donde podemos ser líderes y llevar una nación adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!